Este da mi fantasía El recuerdo de siempre Ed un canto volaría Cuando viene diciembre Sembra como un atimo Dei caballi se empenan No torna con la melodía Que el tiempo porto via No torna con la melodía Sembra como un atimo Dei caballi se empenan Siento que la melodía Nella memoria mía Porque un giorno tornero Y el miro cuore lo pende Ed allora capirò El recuerdo mi sento Ed un canto volaría Cuando viene diciembre Ed un canto volaría Ed un canto volaría Ed un canto volaría